Hola chicos que tal bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy vamos a hablar sobre Demi Rose, la hermosa modelo británica, influencer de instagram y personalidad de las redes sociales, acompáñenos en este recorrido por su vida y carrera, ella nació el 27 de marzo de 1995, es considerada una de las modelos más atractivas del reino unido, al igual que muchas otras modelos exitosas de hoy en día, ella saltó a la fama después de publicar una serie de fotografías en su cuenta oficial de instagram, ganando millones de seguidores en todo el mundo, desde niña ella soñaba con convertirse en supermodelo y solía seguir a otras modelos, a pesar de su estatura de 1 metro 57, ha logrado hacerse un lugar en el mundo del modelaje, siempre ha contado con el apoyo y aliento de su familia y amigos, ella siempre ha estado muy unida a su familia y disfruta pasar tiempo con ellos, creó su cuenta de instagram a los 18 años y comenzó a publicar sus fotografías, lo que le valió contratos con agencias de modelaje y trabajos con artistas, la carrera de ella está llena de logros y ha trabajado con prestigiosas agencias de modelaje y moda, en su cuenta de instagram tiene más de 20 millones de seguidores y en su cuenta de tiktok tiene más de 400 mil seguidores, la apariencia que ella suele tener en cada una de sus publicaciones de sus redes sociales, suele ser un cabello largo, lacio, tiene un rostro bastante atractivo y tiene un cuerpo, una figura bastante bonita, bastante llamativa, no sabemos cuánto tiempo más esta modelo continúe en esta carrera, así que sólo queda desearle lo mejor de los éxitos en todos los años que continúe, si no la conocías espero que mediante este vídeo hayas podido saber o enterarte un poco más acerca de esta modelo y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos puedes suscribirte a este canal, activando la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!